¡Nacho! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy grabando mi primer TikTok! ¡Voy a hacerme millonario! ¡Espera qué! ¡Vas a ser TikToker, jo! ¡Yo también quiero grabar videos así! ¡Dagar! ¡Tenemos que darle una lección a la profesora que nos echó de la escuela! ¡Espera qué! ¡Nos echaron de la escuela! ¡Claro! ¿No te acuerdas? ¡No! ¡La verdad que no me acuerdo de qué pasó! ¡Espera qué! ¡Estaba durmiendo en clase! ¡Dagar! ¡Despierta! ¡Oh, no! ¡Se ha enfadado conmigo! ¡Jamás llegarás a ser nada en la vida! ¡Vas a ser pobre por no estudiar! ¡Estás expulsado por dormir en clase! ¡Te demostraré de que voy a ser millonario haciendo TikToks! ¡Ya verás! ¡Estás equivocada! ¡Ves! ¡Tenemos que hacerme a la profesora que está equivocada! ¡Sí! ¡Tienes razón! Creo que tengo que empezar grabando mi primer TikTok ¡Y espera un momento! ¡Este es mi teléfono! ¡Un Nokia viejo! ¡Oh, mira! ¡Me está grabando Tony! ¡Qué divertido! ¡Qué gracioso! ¡Pero no vas a ser tan buen TikToker como yo! ¡Oh, bueno Nacho! ¡Eso ya lo veremos! ¡Espera qué! ¡Acabo de hacer mi primer TikTok! ¡Y espera! ¡Abi está grabando con mi primo! ¡Sí! ¡He contratado a tu primo! ¡Oh, no puede ser! ¡Bueno! ¿Sabes qué? Voy a subir este primer TikTok justo por aquí ¡Tengo una laptop para el trabajo! ¡Wow! ¡Y puedo cargar el vídeo! ¡Y he ganado 16 dólares! ¡¿Qué?! ¡Wow! ¡Has ganado mucho dinero solo por hacer un bailecito! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! Aunque se me ha gastado un poco la batería del celular Creo que tengo que recargarlo justo en este enchufe de aquí ¡Y ya estaría cargado al 100%! ¡Lagar! ¡Ven a mi casa! ¡Fíjate a quién he contratado! ¡Espera, Abi! ¡Tu casa era justo esta de aquí! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Un momento! ¿Puedes llegar a contratar incluso gente? ¡Espera! ¡Pero si son dos Nachos! ¡Sí! ¡Les tengo haciendo TikTok todo el día para mí! ¡Wow! ¡No sabía que podías poner a otras a hacer tus propios TikTok! Así que tengo que volver rápido a casa y grabar mucho Creo que tengo que sacar los mejores planos como este de aquí ¡Sí! ¡Fíjate qué chulo me veo! ¡Vaya! ¡Y me está grabando justo ahora Nacho! ¡Woohoo! ¡Qué bailecito! ¡Dagar! ¡Se te da falta hacer TikToks! ¿Por qué me utilizas para grabarte? ¡Oh Nacho! ¡Verdaderamente se me dan genial y lo sabes! Solo me tienes un poco de envidia ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es empezar a publicar aquí todos estos TikToks Y espera, 32 dólares y 13 me gustas me acaban de dar Debería de alquilar una computadora y contratar a un amigo Aunque no llego a ese dinero justo Tengo que hacer más TikToks para poder contratar a alguien ¡Yo ya tengo cuatro trabajadores! ¡Espera qué Nacho! ¡Cuatro trabajadores se puede tener tanto! ¡Oh! ¡Tengo que darme mucha prisa! ¡Espera un momento! ¡Creo que con esto ya puedo contratar a alguien más! ¡Sí! ¡Espera Nacho! ¡Te acabo de contratar también! ¡Oh! ¡Por qué trabajo para todos! ¡No me contratéis a mí! ¡Oh sí Nacho! ¡A ver si me sale otra persona y que seas tú también! ¡Sería bastante chistoso! Aunque de momento tengo que estar haciendo estos TikToks ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Espera! ¡Ahora me está grabando Lía! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Mira Lía! ¡Qué bien graba! ¡Oh Nacho! ¡A ti te gusta todo lo que haga Lía! ¡Espera un momento! Ahora publico este vídeo Saco las ediciones de vídeo también de aquí Y las publico justo en este lado Ya tengo 54 dólares Lo justo para comprar otra computadora Aunque ahora te cuesta 120 dólares Es muy difícil llegar ahí ¡Oh! ¡Sí! 120 dólares es mucho dinero ¿Sabes qué? Creo que voy a gastar un poco de Robux Sin que mis amigos se enteren Ganan el doble de dinero por 20 minutos Por solo 50 Robux ¡Sí! ¡Voy a gastar el dinero en esto! ¡Woohoo! ¡50 Robux gastados! Y espera un momento ¿Puedo comprar un por dos de seguidores? ¡Oh! ¡Sí! Creo que voy a comprar también justo esto Con esto ganaré muchísimos más seguidores Y muchísimo más dinero Y solo han sido 35 Robux Así que me tengo que poner a grabar rápido para aprovecharlo ¡Tani me está grabando! ¡Qué chistoso se ve la verdad! ¡Woohoo! ¡Qué mal se te dan los bailes! No Nacho, se me dan genial y lo sabes Solo me tienes envidia Porque voy a tener muchos más seguidores que tú Así que voy a publicar los vídeos Y espera que 113 dólares en un instante Se gana mucho dinero haciendo estos vídeos Espera, a mí no me dan tanto dinero como a ti Eso es Nacho Porque yo soy una estrella del TikTok Voy a ser el mejor TikToker de toda la historia ¡No lo creo! Grabo otro TikTok justo por aquí Y ahora voy a publicar todos estos ¡Genial! Tengo 190 dólares ya mismo Espera, Tony me ha comentado que he hecho un baile divertido Claro, si me estás grabando tú Espera, ¿qué? ¿Toni está trabajando ahora también para ti? ¿Cómo que también para ti? Nacho, ¿también trabaja para ti? Sí, no, no puede ser Está trabajando a dos bandas Ven a ver mi casa ¡Corre, corre! Vale, voy a ver ¿Qué estás haciendo tú, Nacho? Tu casa parece que está bastante parecida a la mía La verdad Aunque espera un momento ¿Qué? ¡No puede ser! Tengo aquí a tu primo grabando un montón de TikToks Es como un esclavo Sí, ya veo Aunque espera ¿Puedo publicar desde tu ordenador? No, no puedo ni siquiera publicar desde el tuyo Así que, Nacho, me vuelvo a mi casa a trabajar Tengo que superarle ya mismo Está ganando mucho más dinero que yo Esta casa estará llena de TikTokers profesionales ¡Oh, no, Nacho! Ya verás que la mía va a tener más TikTokers profesionales Y espera un momento ¿Qué? Me estoy quedando casi sin dinero Vale, perfecto Tengo 700 dólares en un segundo ¡Yujú! ¿700 dólares? ¿Pero cómo puedes tener tanto? Bueno, sí Pero acabo de mejorar el nivel de TikTok Y espera ¿Qué? Me da mucho más dinero en cada TikTok ¿Qué haga? Con esas mejoras vas a ser rico Pues sí, desde luego Aunque primero tengo que cargar mi celular Porque ni siquiera lo tengo cargado ¡Oh, ojalá mi celular tuviera batería infinita! Sería lo mejor del mundo Tagar, a lo mejor deberíamos ir todos a la tienda Y comprar mejores celulares Espera, ¿qué? ¿Se pueden comprar mejores celulares? Vale, sí Me parece una genial idea Creo que deberíamos de hacer justo eso Pues porque con este Nokia no podemos hacer nada ¡Corre! Sí, este teléfono es literalmente un ladrillo Espera, ¿qué? ¿Qué celulares hay aquí? Espera, ¿puedo tener uno de tapa? Sí, este se cierra y abre Fíjate qué chistoso es ¡Oh, es muy bueno! Pero no sé si grabará muy bien ¡Oh, mira! Aquí hay como si fuese un Clang 9 Un iPhone o algo así ¡Oh, sí! Fíjate, incluso hay cámaras de 4K Y ahí, espérate Un remoto No entiendo ¿Pero quién va a grabar con un control remoto? Sí, eso es bastante extraño Pero bueno, quiero ver qué tal graba mi nuevo celular Así que quiero hacer mi primer TikTok con esto ¡Tagar, pero carga la batería antes! ¡Oh, es verdad! Ya decía yo que no estaba funcionando No puede ser Tengo que recargarlo justo aquí Y espera, este teléfono ahora tiene 12 de batería ¡Eso es realmente genial! Con eso puedes grabar muchos más vídeos ¡Oh, sí! Desde luego Y puedes soportar mucho más almacenamiento Para tenerlos guardados en el celular Así que espera Tengo 700 dólares justo ahora ¡Mirad! Tengo Nacho bailando también ¡Guau! Pero si se te hace hasta 5 TikToks Sí, la verdad es que 5 son muchísimos Y espera, puedo tener otro equipo de vídeo justo por aquí Y un cartel fabuloso Si tengo 200 me gusta Espera, ¿cuántos me gustas tengo? Tengo 283 y Nacho ¡1.200! ¡Oh! ¡Voy súper bien! ¡Oh! ¡No puede ser! ¿Pero por qué estás ganando tanto? Un momento Espera ¿Qué? He hecho un TikTok malo Vale, perfecto Tengo que grabar otra vez Vale, Silvia Grábame Tengo que superar en seguidores a Nacho No puede ser que me esté ganando tan, 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 tan rápido Vale, perfecto Ahora simplemente lo publico por aquí ¡Sí! Ya empiezo a ganar muchos más likes ¡No, vale! Me tienes de esclavo ahí con ese croma verde ¡No, Nacho! Es que es tu trabajo Tienes que grabar muchos vídeos Espera, ¿qué? Tengo 11 y puedo publicar por aquí Y ahora puedo tener otro equipo de vídeos 700 cuesta tener otro amigo ¡Ojo! Esto está costando muchísimo Tengo que mejorar muy rápido Aunque Nacho ya te voy a alcanzar en los likes ¡Eso es imposible! ¡No, no lo es! ¡Ya verás! Solo tengo que grabar aquí varios vídeos seguidos Para poder superarte rápido Aunque espera, ¿qué? Había tenido algunos vídeos populares también Tienen 900 likes ¿Cómo es que yo solo tengo 300? ¡No puede ser! ¡Sí! Pero tienes casi más seguidores que yo Sí, supongo que los seguidores serán más importantes a la larga Vale, tomo todas estas ediciones de vídeo Por aquí Ahora tengo 17 ¡Los voy a publicar todos! ¡600 dólares! ¡Woohoo! Aunque espera, ¿qué? Me faltan 100 para contratar a mi amigo ¡Yo ya tengo mil seguidores! Espera, ¿qué? ¿Han llegado los mil seguidores? ¡Oh, no! Estoy muy cerca de lograr superarte Aunque espera, es un poco pereza Tener que estar todo el rato cargando el teléfono por 200 ¿Puedo hacerlo gratis todo el rato? ¡Sí! ¡Batería infinita! Voy a pagar esto ¡Yoohoo! ¡Esto es lo mejor! Aunque lo mejor es tener entre que más trabajadores mejor Porque lo hacen mucho más rápido ¡Oh, sí! Desde luego Porque lo que yo grabo un vídeo Y os han grabado tres Así que mira, los publico por aquí Y ahora tengo 1200 dólares Puedo contratar a otro amigo rápidamente Espera, ¿qué? Porque tengo tres Nachos trabajando No es justo ¡Me tienes esclavizado! ¡Oh, Nacho! Sí que es justo Es lo que tienes que hacer Aunque espera Me dice que no tengo batería ¡Pero se acaba de comprar la batería infinita! ¡Oh, madre mía! Creo que me acaban de estafar Supongo que tendrás que cargarlo Y ahora sí que será infinito ¡Oh, sí! Tendrás razón Espera, tengo un mensaje sin abrir Parece que tienes algo de dinero Hay una tienda cercana Donde puedes comprar más teléfonos Espera, ¿qué? Ahora tendré que comprar otro teléfono más Sí, con eso ganaré muchísimo dinero Espera, tengo que tomar todas estas ediciones de vídeos Sí, las tomo por aquí ¡Wow! Vas a publicar muchos de golpe ¡Oh, sí! Desde luego 15 vídeos de golpe Que son 900 dólares Espera, ¿qué? Mis vídeos no han funcionado tan bien Chicos, tenéis que trabajar mucho mejor Creo que ese es el problema Por el que no estoy teniendo tantos likes ¡Claro! Funcionan mejor los vídeos que grabas tú ¡Oh, vale! Ya entiendo Creo que lo que tengo que hacer Es grabar con mejores planos de fondo Fíjate, aquí con más gente bailando detrás Se ve bastante bien Bastante chulo Y creo que este vídeo seguramente Le guste bastante a la gente Ahora creo que debería de grabar también Algunos fuera A la gente siempre le gustan los vídeos en el exterior ¡Oh, sí! Fíjate, incluso puedo comprar un trampolín Si grabo en el trampolín A lo mejor a la gente le gusta más Espera, ¿qué? ¡Hola, hola! Sí, fíjate ¡Qué guapo! Esto está chulísimo Es muy divertido Estás creando un nuevo tren de TikTok Sí, supongo que esto va a ser un nuevo tren Así que vamos Tengo que ir rápido a publicarlo Y además voy a publicarlo justo con las ediciones de vídeo de los demás Espero que no me chafen todo mi trabajo Porque yo creo que estos nachos me están saboteando todo lo que hago ¡Eh, no, no, no! Yo intento siempre grabar los mejores TikToks del mundo Espera, ¿qué? Me dijeron que mis ediciones han sido más decentes Espera, si solo tengo 700 likes Y vosotros tenéis como 2000 Sí, pero a mí ya me has alcanzado en seguidores No sé cómo Oh, sí, yo tampoco sé cómo Todo es gracias a los Robux Así que creo que debería de gastar un poco más de Robux Espera, ¿qué tal si hago esto de recolección automática? Solo son 500 Robux Así que sí, supongo que me gastaré el dinero en eso Oh, es muy costoso ir uno por uno recogiendo los TikToks que hacen nuestros trabajadores Oh, sí, es súper costoso Menos mal que yo me acabo de gastar Robux para no tener que hacerlo nunca más Aunque espera, creo que como estos estaban llenos tendré que hacerlo una última vez Y lo malo es que solamente funciona cuando lo llegan al completo Así que perfecto, llego hasta aquí Lagar, tienes que mejorar el goteo, no estás ganando casi dinero Oh, sí, es verdad Tengo que ganar mucho más dinero por edición Espera, ¿qué? Publico estos vídeos también por aquí Sí, empiezo a ganar bastante más Yo lo tengo a nivel 6 Espera, ¿qué? Nivel 6, vale Tengo que hacer cosas así Espera, Lía habla portugués Me ha dejado un comentario en portugués Qué extraño Wow, no sabía eso de Lía Sí, la verdad que es súper extraño Pero espera, sí, ya me queda muy poco para volver a llegar a esos mil dólares Vale, perfecto El truco es que tengo que grabar yo muchos de estos vídeos Y me doy cuenta de que con el nivel de goteo más alto A la gente le gustan mucho más las ediciones Así que publico otro Y ya tengo 1.400 dólares Espera, Nacho me ha comentado que soy de su escuela Nacho, claro que voy contigo al colegio Si vamos a la misma clase Eh, que yo no he puesto ese comentario Alguien se está haciendo pasar por mí Espera, ¿qué? Están usando tu foto de perfil Un momento Y puedo comprar por aquí cosas ahora que tengo seguidores Espera, puedo tener incluso mi propia cocina ¡Qué chulada! Eh, que yo no tengo cocina todavía ¿De dónde la has sacado? Nacho, solo tienes que aprovechar tus seguidores Para poderlo gastar Un momento ¿Qué? Tengo a mi hermanita aquí atrapada ¡Pobrecita! Creo que deberías aprovecharla para grabar un TikTok Oh, sí, es verdad Los hermanos pequeños suelen funcionar bien Voy a grabar un TikTok con mi hermana encerrada Ahí detrás Espero que este tenga muchísimo éxito Sí, seguro que a la gente le gusta bastante Corre, ve a subirlo a ver cuánto dinero ganas Oh, sí, sí, sí Espera, ¿qué? Puedo tener un sofá incluso con los me gustas que acabo de conseguir Vale, solamente tengo que cargar este vídeo por aquí Y acabo de ganar casi 600 dólares ¡600 dólares! Sí, definitivamente Las hermanitas pequeñas funcionan muy bien en TikTok Ahora entiendo por qué todo el mundo se aprovecha de sus hermanos pequeños Sí, desde luego La verdad es que está bastante mal Pero bueno, lo importante es que te dé fama y vistas Un momento Acabo de conseguir 26 ediciones que puedo cargar justo por aquí Y creo que ya llego a tener a otro amigo trabajando Sí, ahora el día va a hacer vídeos para mí ¿Otro amigo? ¿Ya tienes tres? Sí, ya tengo tres amigos Más estos dos también que están en la PC Y puedo tener al del final también seguramente muy temprano Oh, yo también Quiero conseguir a ese Oh, sí, desde luego Espera, ¿qué? Resulta que yo no encerré a mi hermana Lo hicieron los desarrolladores del juego Así que tengo que hacer muchos TikToks para poderla liberar Jo, no puede ser Mi mamá se va a enfadar mucho conmigo Si pilla que mi hermana está ahí atrapada Oh, no Hay que salvarla como sea Madre mía, Dagar Ya tienes más seguidores que Nachi y que yo Espera un momento ¿Qué? Oh, no puede ser Me acaba de superar justamente Nacho Pero si yo publico este vídeo Tengo 2.900 Y he ganado 1.100 de dinero Eh, no, 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 no Madre mía, ¿cómo es posible? Te voy a volver a superar rapidísimo No dudo mucho Nacho Porque voy a contratar a otro amigo más Para que baile justamente aquí Y espera que puedo cargar más ediciones justo Y ahora puedo subir el nivel de goteo todavía más Nacho, es imposible que me supere nadie Soy el mejor TikToker del mundo Pero, ¿cómo es posible que tengas más seguidores Si yo tengo el doble de likes? No lo sé, la verdad Yo creo que Se van a dar cuenta de que he usado un por dos Esto va a ser lo peor Dagar, ¿no habrás usado Robux? Eh, bueno, sí que es cierto que he usado un poco La verdad, Nacho ¿Qué? ¿En serio? Sí, la verdad es que he usado bastante Robux, Nacho Para intentar ganaros a todos ¡Se me da fatal bailar! ¡Fíjate! Aún así creo que te puedo ganar Porque soy mejor TikToker que tú Lo dudo, Nacho Yo voy a llegar antes a los 10.000 seguidores que tú Igualmente, Dagar Creo que no bailas tan mal A los seguidores les están encantando tus vídeos Sí, supongo que es verdad A lo mejor si utilizo esta pantalla verde También consigo un poco más de dinero Así que voy a bailar justo un poco por aquí Y fíjate, tengo incluso el aro de luz profesional de TikToker Ese que es como así un círculo raro ¡Madre mía! Ese TikToker se ve genial ¡Oh, sí! Estoy saliendo muy pero que muy guapo en estos vídeos Seguro que estos van a encantar para que pueda contratar ya a mi nuevo amigo Perfecto, tengo ya casi 15 vídeos por aquí Y ahora voy a publicarlos absolutamente todos Dagar, ¿pero cómo estás consiguiendo tanto dinero? Solamente estoy bailando frente al ordenador Creo que he inventado un tren Fíjate, me estoy haciendo súper viral Tengo 5.500 dólares Y ya puedo contratar a otro amigo ¡Sí, fíjate! Sabi bailando para mí ¡Te estás haciendo de oro! ¡Oh, sí! Voy a hacerme súper rico Con esto me podría comprar incluso un supercarro deportivo O algo así Espera, ¿qué? Puedo comprar más cosas en la habitación Voy a comprar la típica estantería Y creo que voy a grabar justo aquí un TikTok Fíjate, ¡qué guapo me veo! ¡Sí, ese es un nuevo tren! Es que si te haces viral te dan como el doble de dinero ¡Oh, sí! Desde luego Así que el truco es intentar hacerse viral todo el rato Es un poco complicado Pero bueno, supongo que lo lograré Espera, ¿qué? Esta vez no funcionaron tanto Pero da igual si funcionaron o no Fíjate cuántos seguidores tienes ¡Espera! ¿Qué? Acabo de llegar justo a los 5.000 Esto es realmente increíble Sí, ¿cómo puedes tener tanto dinero en seguidores? ¡Oh, no lo sé! Creo que es porque he hecho un trabajo súper duro Y espera, creo que me puedo ya comprar otro ordenador ¡Oh, sí! Fíjate, puedo tener incluso una estatua por aquí Y creo que me voy a comprar el nuevo teléfono ¡Sí! ¿Un nuevo teléfono? ¿Con 2.000 dólares? ¡Oh, sí! Desde luego Fíjate, puedo comprarme ya un teléfono inteligente ¡Qué chulada! Aunque espera, ¿qué? Creo que tengo que primero comprar el anterior Y ahora no, sí que puedo comprar directamente este Solo tengo que recargarlo un momento Con este grabaré muchísimo mejor Y ganaré todavía más seguidores ¡Pero si es enorme! ¡Oh, sí! Desde luego Incluso, fíjate, creo que puede tener aplicaciones instaladas Y es un teléfono más moderno ¡Oh! ¿Por qué no te descargas el juego oficial de Dagar y Nacho? ¡Oh! ¡Mineblocks es el mejor juego del mundo! Espero que este teléfono también lo pueda jugar Fíjate, voy a grabar un TikTok justo con este Y a ver si gano mucho más dinero ¡Qué envidia! Así te vas a hacer viral en poco tiempo ¡Oh, sí! Desde luego Porque tengo el último modelo de celular Espera, ¿qué? No está funcionando tan bien Creo que definitivamente A la gente le llama más la atención Que grabe con un Nokia que con esto Sí, creo que suele pasar ¡Oh, vale! Voy a hacer mi TikTok Y no, definitivamente Creo que con este celular No están gustando tanto Creo que gustaba más antes ¡Oh, no! A la gente le gusta más lo retro ¡Oh, sí, Nacho! Creo que hemos perdido la esencia Por ya no ser tan humilde Espera un momento No sé por qué se me han acabado el por dos de dinero otra vez Bueno, supongo que me gastaré otra vez los 50 Robux Vale, por aquí me gasto los 50 Y me voy a comprar el por dos de seguidores otra vez Si no gastas nada te acabaré ganando ¡No, no, no! ¡No me puede ganar, Nacho! Vale, perfecto Ya me he gastado el por dos de seguidores Y fíjate, ahora tendré que ganar muchísimos más Espera, tengo 42 ediciones de vídeo por publicar ¿Cuánto dinero me dará eso? ¡Será una locura! Es mucho dinero Así que rápido, públicalo Voy a publicarlo Espera que es 63 Acabo de ganar 2.400 dólares ¡Eso es una tremenda salvajada! ¡Huala, es muchísimo! Sí, no creo que nadie pueda sacar tanto contenido como yo Al final aquí gana quien haga mejor contenido o más cantidad Pero a veces es mejor calidad, ¿qué cantidad? No, Abby, esto es TikTok Aquí creo que vale cualquier cosa Fíjate, gano dinero sin hacer nada ¡Mira, Lagar, me he comprado el nuevo iPhone! Espera un momento ¿Cómo es que tienes un iPhone? Pues me he gastado 6.900 dólares 6.900 dólares en eso ¡Espera, ¿qué? Y yo sigo con este teléfono antiguo ¡Jo, no se vale! ¿Quieres aire en mi TikTok? ¡Vamos, vamos a reírnos todos de, Dagar! ¡Vamos! Espera, no, pero no riéndote de mí ¡Oh, no! ¡Espera, ese TikTok va a ser viral! ¡Oh, Dagar, va a ganar seguidores a tu costa! No, no, definitivamente tengo que hacer algo para burlarme también de Nacho A ver qué puedo hacer, a ver qué puedo hacer Creo que grabar TikToks en la puerta de su casa puede hacerse viral Porque tengo que hacer algo para vengarme de Nacho ¡Oh, espera, ¿qué? Voy a grabar en la puerta de su casa Si la gente sabrá su dirección Esto también será súper viral ¡Woohoo! ¡Eh, Dagar, fuera, fuera! ¡No puedes grabar aquí! ¡No puedes grabar aquí, fuera! ¡Sí, Nacho! Este vídeo va a ser el más viral de toda mi página Voy a publicarlo ya mismo ¡Dagar, creo que tal vez te estás pasando! Bueno, esto ya lo veremos Espera, ¿qué? Acabo de ganar casi 5.000 dólares ¡No vale! Ahora van a venir los fans a mi casa ¡Oh, sí! Eso va a ser súper divertido Y espera un momento, voy a poder desbloquear ya justo el sótano ¡Oh, quiero ver lo que hay dentro! ¡Oh, no te quedan ahí, Nero! ¡Lo vas a desbloquear ya! ¡Oh, sí! Ya tengo mi propio sótano ¡Espera un momento! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué voy a pagar electricidad? ¿Pero qué hay ahí? ¡No entiendo nada! Creo que es límite de potencia ¡Un momento! ¡Puedo tener argentes de mercado! ¡Oh, sí! ¡Qué raro! Puedo publicar desde aquí las cosas ¡Uy! Desde ahí te va a dar muchísimo más dinero ¡Oh, sí! Creo que me está dando como 1.000 dólares Casi por cada vez que publico un vídeo Esto es realmente increíble ¡Qué envidia! Y con tan poco esfuerzo ¡Sí! Realmente es lo mejor Fíjate Es como si tuviera mi propia agencia de TikToker ¡Oh, no! Ya vas a llegar a los 10.000 seguidores ¡Oh, desde luego! Porque soy el mejor y el más profesional Creo que voy a hacer un bailecito justo por aquí ¡Woohoo! ¡Fíjate! ¡Pedazo de estudio! ¡Es gigante! Además estoy grabando con cámaras de máxima calidad Fíjate Y ahora voy a publicar esto por aquí Y ganaré muchos dineritos ¡Oh, no! Dagar, creo que nos rendimos Ya nos duplicas los seguidores Espera, ¿qué? ¿En serio rendí? Sí, creo que realmente eres mejor TikToker que nosotros Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlos ya mismo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!